Especial Mucha atención a este informe especial El Instituto Nacional de Formación Profesional Su sindicato Sale en este momento a las calles A protestar Porque la información que ellos han recibido Es que esa institución podría privatizarse Y en este momento nuestro compañero Alex Cáceres Camina con ellos para conocer su opinión Me imagino que van hacia los bajos del Congreso Nacional Y aquí es donde, Pablo, cae oficialmente bien La versión del director de Info Del director del Instituto Nacional de Formación Profesional Él debería de decirnos ahorita al terminar esto Bueno, ¿cuál es la intención? ¿La hay o no la hay de privatizar el Info? ¿La hay o no la hay? Porque se va a discutir esto o no en la Cámara Legislativa Claro, los trabajadores están saliendo a la calle Porque algo han escuchado Alguien les ha soltado algo Y les ha puesto en alerta Voy con usted, Alex Cáceres Buenas tardes, licenciado Un gusto saludarles nuevamente Hoy darle a conocer Que hemos dejado varios trabajos Sobre este tema de las reformas Al Instituto de Formación Profesional Info Y lo hemos estado informando Todas las semanas Cómo va avanzando la aprobación Hoy se aprueba ya en tercer y último debate Las reformas Al Instituto de Formación Profesional Info Es por ello que se están movilizando Los miembros del sindicato Quienes están en contra De lo que ellos llaman la tercerización Que es sinónimo de privatización El presidente del sindicato Todo lo que está ya aprobándose En estos momentos en el Congreso Nacional Muy buenas tardes, Mario Ruiz Presidenta de la sección número 1 del Instituto de Info En primer lugar, la última palabra La tiene el señor Confiamos en él En que el pueblo va a tener Un apoyo masivo hacia el Info Confiamos en los diputados de la oposición Que se van a oponer rotundamente A las artimañas de este gobierno corrupto Y de las artimañas del COEP A los cuales El Info Es lo que menos le importa Y el pueblo hondureño Es lo que menos le importa Lo que ocurre con estas reformas Que son un contubernio Del Ejecutivo Con la cúpula borrazada del COEP Es que quieren adueñarse De una institución Que no es ni de nosotros los trabajadores Es del pueblo El verdadero aportante del Info Es el pueblo hondureño Y por tal El Info jamás debe ser privatizado Estamos de acuerdo En que algunos cambios Si tienen que ser necesarios Como ser La elección Del director ejecutivo Que tiene que ser Por meritocracia Al Info hay que despolitizarlo Porque los distintos gobiernos Se han encargado de Crear en la institución Clientelismo político Para caidistas que ganan onerosos salarios Sin hacer nada En eso estamos totalmente de acuerdo Pero jamás vamos a estar de acuerdo En que el Info Sea privatizado Que caiga en manos De la empresa privada Porque ellos quieren adueñarse Del Info Porque ven una mina de oro Están completamente en contra Ustedes de estas reformas Las reformas La mayor parte de las reformas Son nocivas Una de las reformas Es la reforma Al artículo 23 Los empresarios Entre comillas Quieren pagar menos Digo entre comillas Porque no le aportan nada al Info El más importante Es el pueblo Ya que lo que Entre comillas Aportan los empresarios Lo deducen del impuesto Sobre la renta Otra de las reformas Es favorecer A empresas Que tienen deudas millonarias Con el Info Entonces Es una gran mentira Es una falacia Que quieran modernizar el Info Que lo quieran Repotenciar Lo que quiera la empresa privada Es un beneficio económico Y los activos del Info Que rondan los 5 mil millones De lempiras Es lo que realmente quieren Al final quedarse con la infraestructura Con los talleres Que la institución Sea debilitada Para venderla posteriormente A precios de gallos muertos Y que aparezcan Nuevos millonarios A costillas del pueblo A costillas de las instituciones Nobles como el Info Que le pertenecen al pueblo Y no al ejecutivo Y no a los empresarios Bueno muchas gracias Lo que está ocurriendo compañeros Vamos en estos momentos Cerca de los puentes De la Guadalupe Rumbo al Congreso Nacional A los bajos del Congreso Nacional Donde han salido De forma masiva Los miembros del sindicato Del Info Dentro de esta reforma Que ya se aprobaron En primero y segundo debate En el Congreso Nacional Hay varios puntos Uno de ellos Es que cambie la gobernanza Petición del Consejo Hondureño De la Empresa Privada Ya a partir de hoy Que se apruebe Y sea publicado En la Gaceta Ya no será un director Sino un directorio En el Instituto De Formación Profesional Info Tres representantes Serán por parte del gobierno Tres representantes Por parte de la empresa privada Y tres representantes Por parte del sector obrero La presidencia O el directorio Será rotativo Un año Le tocará a la empresa privada Un año al gobierno Y un año será Al sector trabajador Son parte de las reformas Que se están ya aprobando En el Congreso Nacional Y que hoy Van a un tercer Y último debate Y es por ello Que han salido ya Los miembros del sindicato A lo que ellos llaman La privatización De el Instituto De Formación Profesional Info Vamos a hacerlos acá Para que Vayamos observando De una forma más Clara Y compañeros Mientras ustedes Hacen sus comentarios La cantidad de personas Que han salido esta tarde Acá en Tegucigalpa Compañeros Of